Muy contentos por parte de la UTE que estamos gestionando el Biscay Bici porque es un servicio que queremos que sea totalmente eléctrico y hasta que no lo hemos puesto en marcha todo al 100% tuvimos que poner unas bicicletas mecánicas. Entonces estas bicicletas, qué mejor uso que poderlo destinar a una asociación como Chirrescolan y que puedan ser usadas por este tipo de colectivo. Muy contentos por parte nuestra y que pueda ser como una economía circular pero deportiva, que una misma bicicleta pueda tener varios usos y siempre con un buen fin. Agradecidos al departamento y a la UTE que nos han donado estos triciclos. Chirrescolan es una asociación sin ánimo de lucro que nos dedicamos a introducir la bicicleta en los colegios. Estamos en 31 colegios actualmente y el programa consta de tres actividades sencillas que la primera es una gincana y cómo arreglar esto la segunda es una seguridad vial y vestimenta de alimentación y la tercera es una ruta sociocultural usando los videgorris en la manera de lo posible. Así que agradecidos por este detalle que han tenido con los triciclos el departamento de transporte y movilidad y la UTE que lo gestiona. Un pasito más en la movilidad sostenible y también en la accesibilidad y la inclusión. Hoy donamos estos nueve triciclos al programa Chiringa-Scolan y bueno, es resultado de esta renovación de la flota que hemos hecho. Hemos incorporado nueve triciclos con asistencia eléctrica en Vizca y Bici. Los podrán solicitar aquellas personas que lo requieran, que lo necesiten. En un futuro próximo también tendrán su anclaje, cada uno de su municipio. Y esa es la idea, es esa apuesta por seguir trabajando en la movilidad, pero en este caso también con ese compromiso hacia la accesibilidad, la inclusión y de ahí que también hemos tenido esa oportunidad de poder donar los nueve triciclos mecánicos, como bien decía Jaime Segales por parte de la UTE, a este programa de Chiringa-Scolan para que también los escolares y desde pequeñitos les empiecen a inculcar también los beneficios y el uso de la bicicleta. Gracias. 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 Gracias.